¿Qué Eli? Mira cuánta gente muerta. ¿A qué no es bonito? Oh, pues ya estamos aquí con Eli. Hay que llevarla... He escuchado todo el disparo, pero... ¿Qué ha sucedido? Los fireflies. La misma cosa va a suceder a nosotros si no llegamos a la calle. Tú eres el pro. Solo te seguí. Eli, que... Ella al principio se estaba criando para ser... Los que matan a los luciérnagas, los del ejército. Pero bueno... Acabó... Acabó ahí. Hay un cómic... Eh... Previo al... Al DLC. De hecho que nadie te... No, en el propio DLC de Left Behind se ve... Primero ayudar criminales mierda. En el propio DLC de Left Behind se cuenta un poquito lo que es el pasado de... De... De Eli. Que también lo haré. Me apetece también rejugarlo. Por ahí no Eli. Vamos por aquí. Ven. Muy peligroso ir por ahí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Keep up. Vosotros pasando... Va, Selin... Una tia da igual. Eres... Eres un espectro. Vale. Por supuesto no puedo cruzar. Vamos. Arriba. Aquí arriba. por aquí, a ver Eli, que te llevo un container, si consigo moverlo vale, vienes? a ver si necesita ayuda, que eso no me acuerdo déjate una bajita, anda entiendo que sube tranquilamente subes o que? vale, si no 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 eso decís ahora ya irá pasando el tiempo pues aquí es, aquí tiene que haber una puerta que no está tapiada, que no hemos quitado es no no ¿qué haces? matando tiempo ¿qué debería hacer? estoy seguro que lo harás seguro que lo harás ya no 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 también no 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 que no nunca Mira lo que oscuro es. No puede ser nada más allá. ¿Puedo? ¿Qué es lo que los fireflies quieren con ti? Hey. Disculpa que se llevó tanto tiempo. Soldados están todos lados. ¿Cómo es Marlene? ¿Quién va a hacer? Yo vi el mensaje. Es mucho. ¿Quieres hacer esto? Sí. Vamos. Pues nada, con el equipo Actimel. Espero que haya alguien de vida que nos pagar. Qué fuerte estás Marlene. Vale, tú primero. Ya voy al último, no te preocupes. No me acordaba yo de estas partes. Ah, estoy amorelada la X. Uno. Dos. Tres. Tres. Dice que hay algunos fireflies que he viajado de otra ciudad. La chica debe ser importante. ¿Qué es lo que está pasando con ti? ¿Tienes una hija de la bigwigs o algo? Algo así. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si todo va como se hagan, deberíamos ayudarte a ti en un par de horas. No quiero salir. Sí. Vale, mira. Venga, vamos. Podemos subir por ahí. ¿O podemos subir por ahí? ¿Otra vez a sigilo? Estos llevan armas automáticas, estos no llevan pistolitas de mierda que me puedan pegar un tiraco y tirar el fuego atrás. Estos me pegan una ráfaga. Estos llevan malos. Estos no van a salir. No se van a trabajar. ¿Qué haces? Qué buena cámara. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Don't do anything stupid. Move. Turn around. On your knees. Si te escasez, voy a llamar a ti. Ok. Ponme tus manos en tu cabeza. Este es Ramírez en Sector 12, requiere un recorrido por tres estrelladores. Entendido. Veamos la otra forma. Podemos hacer esto de su tiempo. ¡Suscríbete! Tienes de mierda. Mmm-hmm. ¿Qué es el ETA? Un par de minutos. ¡Pues, Puey! ¡Pues, Puey! ¡Pues, Puey! ¡Oh, Puey! ¡Oh, Puey! Pensé que nosotros simplemente... ...cambiamos... ...pues algo. ¡Oh, Puey! ¡Caúl! ¡Oh, Puey! ¡Marlene nos dejó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues, Puey! ¡Pues, Puey! ¡Pues, Puey! ¡Puey! 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 ¡Qué por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Mierda! ¡Jefa! ¡Venga, venga, va! ¡Eli, no me atravieses! ¡Me da mal rollo! No se mueve, ¿eh? ¡Vamos! Vale, la tubería. O la tubería, ¿no? Venga, va. ¡Hijo! Me ve subiendo Joel. Lo oigo delante. Y yo veo directamente. Se ha pirado. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Una patrulla de hogar. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a hacer un cuarto a la derecha. No hay espacio para la derecha. Vamos a secarlo. Es lo que ves. Sí, correcto. Patrulla de cuatro. nada mira, no seas estúpido me he visto mierda corred pero quitar coño va, cargar punto de control porque vamos vale a ver si la IA me deja de dar por saco la IA me refiero a mis compañeros aunque vamos no sé si en la edición de PS4 les metería más memoria o algo pero vamos un poquito de desidita a ver para donde tira ahora Eli casi digo, casi hace que me jodan hay veces que no hace falta matar no vas con ese de ahí arriba cubriéndoles vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahora sí que puedo subir pero pero que haces pero que hacéis eso que escuchéis es un puto coche patrulla que viene a detener a la IA por subnormal tiene que haber algo por aquí tiene que haber algo por aquí parece tan diferente vale despistados vale despistados sí, esto parece bien quedemos cerca al menos estamos fuera de la dirección ¿cómo se ve? mejor que la zona con con gente del ejército se piran salta esto perfecto bien ha salido bien ha habido una complicación ahí junto a los militares pero bueno materiales no 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 está un poquito liado ahora vale carteles no sé por qué me esperaba que no hubiese nada vamos ah vamos es aquí podría podría haber alguna nota hay mojada o algo no no hay nada pues vamos seguidme rápido por la tubería apaga la linterna yo regresamos al muro vamos vamos os habéis quedado sin vengar a tres compañeros no 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 ¿Qué si, Joel? Quiero decir, hemos llegado tan lejos, vamos a terminarlo. ¿Tengo que recordarles lo que está ahí? Lo entiendo. Por aquí. Si nos cortamos en la ciudad, podremos caer el capítulo a la luz de la luz. Si, pero bueno... Esos dos edificios juntitos, no me inspiran mucha confianza. Vamos, Tess. Vamos a probar a ver si por aquí encontramos algo. Seguramente encontramos una mierda, pero bueno, explorar a veces tiene su premio. A veces, y otras, pues bueno, no encuentras nada. Vamos a ver si por aquí... Ahora me encuentro un zombi y me pega la hostia. Algo, algo, algo... No. Simplemente has perdido tiempo, Tzapi. Vamos a volver. Hacia donde tenemos que ir, que intuyo que es aquí donde está Tess. Nada bueno. Tess. 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 Este es un descanso. Ahora ahí está el edificio capital. La tenemos que ir al respecto de esta moja. Pues ala, seguirme por aquí. Hay que rodearlo por los edificios. Allí arriba habría que subir. A ver si por este parque encontramos algo. No hay nada. Vamos a venir por aquí. Vale, algo, 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 algo. Montones de nada. Dios, solo pido dos. ¿Qué coño es lo que casi me ve? El cuerpo es muy fresco. ¿Es eso malo? Sí, puede ser. Debemos no estar alrededor. No hay nada. Ya saben, me deja ese cargador con un par de balas. Mataría. Mataría a Tess. Por dos balas más. Algo por aquí. Ah, algo había. ¿Cuál era el menú de fabricar? Aquí. Las dagas y... Y no puedo fabricar más cosas. Es.. Tu cabeza dentro de mi pecho me ha puesto otro tío muerto. Una nota. A ver. Diario de operaciones de campo M254E 18 y 8 Llegada en cuadrícula 2438A Contacto negativo en la zona de aterrizaje Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad 2100 Contacto negativo 2218 Puto contacto negativo 2312 El soldado Adwaiter Informa de contacto visual Barra sonoro con infectados cordyceps En fase 2 Cerca del edificio de oficinas derrumbado En movimiento para investigar 2340 Múltiples contactos infectados Soldado Adwaiter Muertos en combate No Tú eres el que vino de refuerzo Retirado al interior del edificio En espera de evacuación Genial Al menos están muertos en combate Y no están infectados Puedo subir más Eso no es bueno Eso es la tercera fase Espérate No quiero ir por ahí aún Quiero subir arriba del todo A ver si hay algo En serio no hay nada Habrá que apañarse el asco lo que tengo A ver Puerta chasqueadora Venga Esos son todos esporas Así mejor con la linterna Con la linterna El edificio que se está viniendo abajo Mierda Un zombi Se va a caer este edificio Sinta aislante Todo material es bien recibido Todo material es bien recibido Venga Dos Una manita Una manita Una manita me vendría muy bien Joder Media barra de vida Quitada por De forma gratuita Ya me pueden dar un botiquín No me acordaba de esto Ya salió el tutorial de fabricar Que ya podemos empezar a fabricar cosas Yo me remendaba Yo me remendé Yo me hice un remiendo Yo me lo quité Como nuevo Madre mía El edificio este No es que esté mayor Lo siguiente Abrir puerta con daga Espero que va a dar la pena Yo tengo los recursos Muy contados Alcohol No, es una botella No es alcohol Es verdad que la linterna hacía eso Aquí es por donde vine No, vine por allá Tiene que haber algo Es un sitio que dice Aquí hay algo Aquí es por donde entré De verdad Y no me acuerdo Sí, aquí es donde entré Ahí me atacó Por ahí podemos subir Nada, por supuesto Por aquí que estabais vosotras Uno de los soldados Que estaban aquí Que se ha quedado Se ha quedado colgado Venga, agúpame No Se tiene que subir primero Eli Me toca, ¿no? Venga, big guy Y solo puedo matar con daga Y la tengo contada Y la tengo contada Venga, vámonos Venga, vámonos Voy a intentar evitarlos Para no gastar Por aquí Vale Mejor que el chasqueador es Venga Voy justo detrás de ti Vale Vamos para adelante Qué bonito Lástima que esté lloviendo A ver, voy La broma El chasqueador El chasqueador si quiere Ya nos puede seguir A ver si se despeña Que ellos no ven Solo escuchan Mucho me extraña Que no se hayan despeñado ya Al escuchar un ruido En la calle Pero dejo la pistola ¿Verdad? Vale, no Ah, coño Me equivoco Revolver Corredores Estos Estos me pueden ver Está abajo Vamos Vamos capullo Hay otro ahí Joder Hay un puto huevo Muerto Muerto Muertísimo No, no Me dejo matar y todo Quitar No me dejo ni matar Iniciar punto de control Dios Qué cagada Tío ¿Dónde cojones Se ha aparecido Yo aquí ahora? Mierda Mierda Digo Creía que estaba arriba Antes de A ver si esta vez No voy corriendo De cara al zombie Venga No me pilles No me pilles ¿Verdad que no? Agente Coulson No te muevas Tampoco te resistes Si ya estás muerto Después te crecerán setas en la cabeza y no verás Y después simplemente te quedarás pegado a una pared Vamos por aquí muy abierto Buah Un zombie al fondo y un clicker Quita, quita Para ellos todo Me preocupa Me preocupa Vaya Mira lo que me preocupa El que mate antes Se va a estar metiendo en esa habitación todo el rato Uff Otro antidisturbios Hay dos Tres normales Y un clicker Voy a esperarlo aquí Un tuyo que aquí no me verá Tardo o temprano Tiene que volver a hacer la rutita De De esta habitación Y cazarle por la espalda ¿Cómo vienes? Ya es que ahora no vendrá ¿Vendrá algún material o algo por aquí? Venga Alguien no tiene que venir por aquí Para que le mate Mira, creo que es ese, ¿no? El que había salido Si bien aquí lo puedo matar fácil Y ya solo me tenía que encargar De dos tíos Uno lleva casco Y el clicker Y tengo seis tiros Más los otros seis tiros De pistola Mira, ahí estás Pero, ¿cómo? ¿Cómo me ha visto? Vean, el clicker Vean, el clicker Venga Venga Un tiro No ha salido No ha salido a sigilo Pero bueno Ha salido Ha salido Anda, recarga Tres tiros Vamos a cambiar la pistola Mientras Lo voy a aprovechar ya que estoy Ya que están todos muertos Para... Mira, un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Aquí donde me pillo este Que macho Yo no sé como mierdas me pillo Así de claro Nada Ladrillos Y nada Vamos Vamos Otro Oh, gracias No, prefiero la pistola de momento Vamos a apartar Ah, claro Es que encima Si intento apartar esto Hace un ruido bestial Y me pillaban O sea que pasar al sigilo Tampoco era una opción ¿Eh? ¿Suéltala? Vamos Vamos Como para hacer esto un sigilo Y voy a intentar pasar O sea, pasar de los zombies Digo, va Y así ahorro balas Porque Balas y Y la navaja Yo tengo una cuchilla Pero la cuchilla Vale, alcohol he pillado por ahí Vida Es verdad, no me han tocado En eso sí que hemos salido Ganando No me han tocado Vale, por aquí Venga, Tess Eli Uf, la verdad es que Que gustazo Rejugar este juego Lo echaba de menos Y ya os digo Solo me lo pasé una vez Y me Me fastidio, tío Joder, esto es un juego Para pasármelo varias veces De lo bonito que es Hostia Colega Estás en los huesos Nada, por aquí Vale Adiós Mi huesudo amigo De aquí Aquí Por aquí Por aquí debajo Uf, madre mía Todo porque Está el centro Completamente destruido Mira, materiales Lo llevo todo Oh, no, 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 no El metro, no Firefly Cóctel Molotov Cortado, eh Por aquí dudo mucho Que hagamos algo Cambiemos de ruta Por algún sitio Podremos ir Eh, 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 eh Pilla de esto Por cierto 20 Que necesito 25 para Velocidad de fabricación Velocidad de curación El desvío de las armas Me parece bastante interesante Voy a ir haciendo salud máxima Y desvío Esta también es muy interesante Me podría salvar la vida Pero mi intención es no gastar Mira Otro Firefly Otro Luciérnaga A ver Ampliar Y leer Vea el encuentro Del segundo equipo De Luciérnagas En el ayuntamiento Oh, oh Chica 1,60 14 años Pelirroja Pues casi son nuestros tipos Porque no es pelirroja Comida Pues nada Por aquí Chasqueador Vale Son chasqueadores Mientras no sean De los otros que ven Vale Una cuchilla Bien Bien